Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo en el que os voy a traer hoy Age of Empires 4 Como estaréis viendo en pantalla os voy a dejar de fondo una partida que he jugado después de que saliese el último parche He jugado muy pocas, no he podido probar mucho aún todo lo que me gustaría, al menos el parche Porque como sabéis estoy un poco ocupado con el Age of Mythology porque el siguiente torneo S tier que hay es Mythology Más adelante cuando vuelvan los torneos grandes de Age 4 participaré en ellos y entonces me pondré a streamear Y a crear contenido más activamente con Age of Empires 4, como ya he dicho en mis directos Pero ahora mismo estoy enfocado en el Mythology, mi idea es dedicarle un poco de tiempo a los dos Y priorizar el que tenga torneos en ese momento ¿Qué pasa? Me habéis preguntado muchos mi opinión sobre el nuevo parche y quería hacer un pequeño vídeo Aunque ya hice uno comentando las patch notes y tal, pero bueno, quería hacer uno dando mi opinión después de haberlo probado Y va a ser una reflexión corta porque como tampoco lo he probado mucho tampoco puedo deciros muchísimo Pero bueno, lo que sí que voy a hacer es dejar las dos partidas que jugué en stream el otro día de Age of Empires 4 Que estuvieron bastante bien, para llevar tres meses sin jugar me noté bastante bien, al final sigo activo aunque sea en otro juego Mi opinión sobre el parche Sinceramente yo creo que es muy posible que este sea el mejor parche que se ha hecho en la historia del Age of Empires 4 Y vosotros sabéis que hace tres meses cuando yo dije que tenía que dejar temporalmente el Age of Empires 4 Porque no soportaba como estaba el meta en aquel momento Es verdad que en aquel momento la verdad estaba un poco frustrado Y a veces seguramente renta respirar un poco hondo y dejar que pase el tiempo Y en aquel momento pues cargué un poco duro contra el juego Creo que de forma justa, es decir, solo critiqué esos aspectos que me parece que estaban muy mal del juego Y este parche soluciona bastantes de ellos ¿Qué hace este parche? Reworka la sedia para que no existan las siege balls El mangonel ahora mismo me parece que tiene el sitio que tenía que haber tenido antes Una unidad que si tú estás por ejemplo en 200 de población contra 200 de población Está muy bien, es una unidad que hace más que una unidad normal Y le hace mucho daño a la backlane rival Pero no esa unidad que te ponen ya en el minuto, bueno, cuando llegan a tercera Te hacen un mangonel y ya se vuelve completamente impusheable una base Que era como estaba antes, o necesitabas spring balls para matarlo Y entonces él hacía spring balls y todo el cuento que ya sabéis Me parece que el asedio ahora, bueno el mangonel en este caso Está en el sitio que le tocaba Creo que ahora mismo sí que es la unidad que tendría que haber sido siempre Me parece que el rework a la spring ball está muy muy bien De hecho en una partida vais a ver que he estado probando las nuevas spring balls incluso Y me gusta mucho más el nuevo rol que tiene la spring ball No he podido probar aún, bueno no he podido probar No he llegado nunca, porque he jugado muy pocas partidas A ese late game donde vea si también es muy muy positivo para el juego Que no haya culebrinas o no, que supongo que sí Porque al final el funcionamiento es el mismo que la spring ball Entonces en general lo que os puedo decir Bajo mi punto de vista es que este parche era muy 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 necesario Que me parece que Age of Empires 4 está haciendo las cosas bien No creo que sea a raíz de mi vídeo, pero es verdad que han cambiado esto Y la otra cosa que iba a decir era también las murallas Que ahora se construyen más lento y también se está notando De hecho en una partida le pude hacer un raídeo a uno Porque las murallas salieron un poco más tarde Entonces muy buen parche, muy buen parche Para mi gusto están empezando ahora por fin a hacer las cosas bien Entendedme, ya estaban haciendo cosas bien antes Pero los problemas serios que tenía el juego Bajo mi punto de vista que eran el asedio y la defensa estática Parece que poco a poco se han dado cuenta también Y van a ir arreglándolo, ¿no? Poco a poco Entonces en general, ya os digo Muy buen parche, muy contento Y sobre todo por primera vez en mucho tiempo Diría que hasta ilusionado con Age of Empires 4 Ilusionado porque creo que están tomando un buen camino Porque además se va a venir un DLC el año que viene Que digo yo, que al no haber habido DLC en 2024 Va a ser un DLC que va a traer mucho contenido interesante Y la verdad es que parece que se viene una buena época Para Age of Empires 4 Y yo ya no veo las cosas de forma tan negativa como antes ¿Qué os voy a decir? Ya sabéis que yo me llegué a quemar muchísimo con el juego Y bueno, sigue teniendo cosas que no me gustan En Age of Mythology sigue teniendo muchas cosas que me gustan Y por eso voy a seguir jugando los dos Pero bueno, sin más Simplemente quería haceros esta pequeña reflexión Y os dejo con las dos partidas Por último, antes de dejaros con ellas A los que me habéis preguntado que qué pasa con el Stormgate Lo he dicho en los directos, ¿vale? El meta del Stormgate es insufrible ahora mismo Y a mí no me apetece jugar a ese juego No porque no me guste Porque creo que es un juego con un potencial enorme Pero el meta a mí me hace muy difícil disfrutar Jugando al juego ahora mismo Son dos partidas de 5 minutos con rusheos de tier 1 No puedes desarrollar nada No puedes jugar la partida en sí Os voy a hacer un vídeo de todas formas más adelante Dando mi opinión sobre Stormgate Y hablamos un poco también Así sea vuestra opinión, ¿no? De lo que ha pasado con el juego Y de por qué parece ser que ha sido un fracaso tan tremendo El Early Access, ¿vale? Porque el juego aún no ha salido Y tendrán una segunda oportunidad, ¿no? Pero por qué el Early Access ha sido un fracaso tan estrepitoso Y tan catastrófico Y bueno, poco más Os dejo con las partidas, chicos Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¿Ataca más lento el Khan ahora o me lo parece a mí? ¿O me he vuelto yo loco? Nah Un ataque más lento ¿Y usted? ¿De dónde viene? Igual es la mejor Manguda, ¿eh? ¡Ah! Estamos bien, si me como el TC Ah, de hecho no la voy a meter aún la carretilla Bueno, va a ser No parece que vaya a castillos ¿Mara hombre de arma o qué? No parece que nos hablan de 여자 Y nos dá para ver Si no lento Ay muchas veces Ay, ¿qué donneras a ver? ¿Qué más le dice? 花겠다 Y me h hotel El mérito El Héctor ¿Se puede que me va a hacer hombre de arma? Me gusta que haya hecho una arquería porque no creo que haya hecho establo entonces, ¿no? Cuartel, establo, arquería ya sería mucho. Lo que más me molestaría, de hecho, yo creo que son jinetes, ¿eh? Tío, ¿está nerfedísimo el comercio? ¿Por qué me da 60 solo toda la ruta esta? ¿Qué cojones? Ahora sé que debería hacer ya la carretilla, ¿no? Ya me viene. Parece un poco pronto, ¿no? Ven a Tarn. Ah, porque está recogiendo el centro. Ah, sí, ya la hice. No, la cancelé al final, parece. Nice. Hijo tío, aquí nos sube el oro, ¿eh? El comercio, yo no sé qué pasa. Vamos a ir haciendo ya la arquería. No, ¿por qué atacas, maldito? Me ha desvelado, ¿eh? El estúpido. Vale, está bien. Oh, me estaba siguiendo ya, parece. Ahora listo con el scout. Vamos a ir a coger los ciervos. ¿Debe estar ahí mi pack o qué? Yo creo que había un pack grande, ¿verdad? En este mapa. Igual no, no sé. Me sonaba que sí, pero qué sé yo. Ya está empezando a entrar bastante comercio, así que voy a intentar no morir ahora, a ser posible. No, 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 no. Ya he dejado sin visiones ahí. Ha dejado de hacer arquero y es un error muy grave eso, ¿eh? Se ha dado cuenta, de hecho. Lo empecé a hacer ahora otra vez. Tío, ¿cómo meten sus arqueros lo que está pasando ahí? Hostia, ¿cuánto llevo sin hacer aldeano? Yo creo que llevo mucho sin hacer aldeano. ¿Dónde está mi cola automática? Bueno, no sé si tanto, en verdad. Voy a arraigar la comida, creo. Ahora está. Hostia, que no puedo salir por ahí. Me da la sensación de que me está entrando muy poco oro. Y no veas lo que corre la infantería del sacro, por favor. Lo único bueno es que no me está tocando el comercio. No sé por qué. Bueno, ahora iba, ¿no? No tengo torre. Lo bueno es que no tiene scout, eh. Esta visión me puede venir muy bien. Pero... Yo creo que se ha ido para subir a tercera, eh. Y eso ya sé que va a ser... ¿Ves? El sé que... Ah, mira dónde están. El problema es que no puedo pasar hacia allí. Vale, no va a subir a tercera, no. Madre mía lo que tiene. No va a subir. No va a subir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso sí, tengo mucho comercio y ahora mismo debería poder subir yo también. No me conviene forzarlo, creo. Si dejo de hacer unidad me voy a morir. Tío, ¿cuánto tarda el Kahn en salir ahora? Tarda más que antes, ¿verdad o qué? Si puedes usar este rato para subir, pero... Vamos a intentarlo. Nada lo sabe. No, 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 no. No, 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 no. No es bueno, ¿no? Pegarme antes de las mejoras. Dios, cómo tardan las mejoras en este juego, ¿eh? Comparado con el Mythology. Puff. 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 No, 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 no. a ver por si Tío, ¿se va a clavar eso en algún momento? Pero bueno... Ahora sí. Ahora hacer esto... Si puedo presionar antes de las mejoras, mejor, eh. No. Si, pues, ya se va. Gracias. Ya se va a la cara. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, hay un momento en que esta partida parecía que está un poco mal, pero... Sensei, me acabaron de regalar un juego de peleas que se llama Skull Sears 2 en Core, y yo nunca he jugado un juego de peleas. Soy mexicano y nunca aprendí a jugar KOF en las maquinitas. Le falla a mi raza. Muchas gracias por los 50 bits. Si te soy sincero, yo tampoco he jugado nunca prácticamente a juegos de peleas. Vamos a ver cuánto tiempo creéis que se me ha quedado parada la cola de aldeanos en esta partida. ¿Cuánto tiempo creéis que estás sin producir aldeanos? ¿El Cifron está activo en alguna plataforma? ¿Está jugando al mitolo y un poco...? Yo marqué... Ya, eso era puritón de corner. Un minuto... Bueno, 15 minutos... Oye, ¿y esto va pasando solo ahora? ¡Hostia! Esto... Es otro nivel, ¿eh? Un par de minutos, ¿no? Parece... Entrenar casi. Lo de los canjeos, Ronin... Pues no sé. Nada, mejor no. Si voy a jugar una o dos partidas solo no me troleéis mucho. Te vas a ver el partido del Barça, que bye. Sí, sí, sí que lo eres. Tío, está rigueto que el random. ¿Qué pasa aquí con bongol otra vez? Esta vez lo voy a intentar jugar a Mangudai. Lo MT ya snipeando. Lo digo de broma, ¿eh? Por si acaso. Lo digo de broma, ¿eh? Por si acaso. Vale, lo tira atrás el oro, parece. No sé si lo habrá barrido. Si lo habrá barrido, voy a pasar por detrás de su base. Me voy a la zona de la izquierda. Traidor, mint trader. Ah, f***. Qué rabia cuando tiene... Bueno, lo que pasa es que parece que tiene todos los oro juntos. Nooo, f***. Me la ha quedado uno en la esquina y aparece. Tío, qué poca piedra. Cómo se nota, ¿no? El nerf aquel que metieron a Lobo. El nerf aquel que metieron a Lobo. Tío, qué poca piedra. Como se nota, ¿no? El nerf aquel que metieron a Lobo. No. No me ha dejado pincharle, ¿eh? No me ha dejado pincharle. Joder, tío, la gente está más loca, de verdad, ¿eh? Uy, este se me ha olvidado, por cierto. ¿Esto no será Starflark trolleándome o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Y no he pillado el botín, ni ese Teemo. ¿Qué significa ese Teemo? Eh, no he pillado el botín, ni ese Teemo. ¿Qué significa ese Teemo? No se sale esa torre a tiempo. No, acabo de ver el mapa. No puedo comerciar. Voy a ver el doble centro urbano, me parece. Está en el centro, el mercado. No cabe, tío. Qué pena. Ahora tengo que pillar un pelín de oro para mejorar la torre. No puedo estar en piedra. Ah, bueno, me ha hecho arqueros y jinetes. Joder, me ha pillado. Qué pena. Me ha venido a presionar el lobo. No le voy a meter el segundo centro urbano por ahí. Voy a meter algún piquero más. No le voy a meter. No le voy a meter. No le voy a meter el segundo centro urbano. No. No. Jugaré sin ovo un rato. Me puede ir el sneaky a ese también, eh. Uy. Ya estoy dejando hacer aldeas. No fue lo ideal, no? ¿Como por su parte? Vale, va a venir a limpiar ahí Vale, voy a hacer el lobo, entonces Oye, ¿cómo me ha matado uno? ¿Y este Tongo? Más formulation. ¿Y si nos podemos ver el ancho? ¿Me habrá visto girar? ¡Fuck! Sí que me ha visto. Vaya. Va, otra pastura más y luego ya empiezo a meter el edificio de producción. Vaya misclic, ¿no? De hecho, no me hace falta otro. Madre mía, lo quitar de las mejoras en este juego cuando te acostumbras al otro. Lo bueno es que esta experiencia me la he pillado con Juana, no creo que la tenga tampoco muy leveleada. ¿Se clavará la primera? Niños cristianos están jugando... ¿Por el fake? Muchísimas gracias. 8 meses, thank you, thank you. Vamos a colar aquí. El otro. Por cierto, Paul. Uy, había una abeja ahí, eh. La cuestión aquí es, ¿meto herrería mejor o subo ya tercera? No sé quién es mejor, eh. Buah, está haciendo knights ya, fuck. ¿Esto qué es? ¡Lazador del Khan! ¿Qué es eso, tío? Vamos. Está controlado ya. Qué lento me entra la comida, ¿no? Por eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Confiamos en este Keshik. Vamos a rehacer esto. Yo creo que igual ahora ya sé que le puedo pelear. Lo que pasa es que contra Juana nunca renta. Cuanto más aguanten mejor. El único miedo sería que suba rápido. Pero no creo que... Tiene mucha unidad además. Ha cambiado caballeros y todo. Ahí era el oro creo. Yo no sé si este tío sabe... Bueno, me lo ha visto de refilón en el doble centro urbano. Pero capaz que ni se ha enterado. Porque me está jugando muy pasivo. Qué mal se están colocando las ovejas. Ahí se van a empezar a molestar dentro de poco. Ay, qué pena. Llega un pelín tarde, ¿no? Oh no, lleva tiempo. Debe tener segundo centro urbano. Si está jugando tan rata. Ah, no, le está chequeando aún si estoy comerciando el tío. Yo creo que no se han enterado de que tengo segundo centro urbano. Ahora sí que se debe haber dado cuenta, ¿no? Si no está muy empanado. Voy a pillar algún botín. Con eso es difícil. Y enseguida estoy subiendo ella. Yo estoy subiendo ella mismo también. No tiene las mejoras aún, ¿no? Ah, se ve muy forzado, ¿eh? No tiene prácticamente ejército. Lo único que no sé es si tendrá doble centro urbano. Bueno, no creo, ¿no? No lo hubiese hecho aquí, si lo tuviese. Vale, vamos para atrás. Hago mejor así ya. Oye, por cierto, ¿seguirá funcionando el overlay? No sé si lo quité. Lo debo tener oculto, a ver. No lo veo. No, creo que lo quité. Vamos a probar la nueva spring, ¿vale? Vamos a probar la nueva spring, ¿vale? Vamos a probar la nueva spring, ¿vale? Vamos a probar la nueva spring. Hostia, han cambiado los iconos, ¿verdad? ¿Qué haces ahí? Joder, tío. Me acabo de dar experiencia gratis esa, Juana. No, no, no. Vamos a probar la mother. 75 de vida, es de juguete, ¿no? Las Pringald, o qué? Es de Lego. Venga, va. A ver cómo deficiente es. Voy a hacer crossbow también, creo. Os voy a hacer una cosa. Yo he criticado mucho que este juego no era muy smooth. Después de jugar al Mythology, me está pareciendo el juego más smooth de la historia. Hostia, es del 3 ya, ¿eh? Está bien, no igual, creo. Lo malo es que no tengo crossbow. Metió doble centro urbano, ¿no? Si no, no estaría jugando así. ¿Y el mango sirve de algo o qué? Bueno, costar costa lo mismo. Bueno, la verdad es que no me estoy enterando de si están haciendo algo las Pringalds o no. Hombre, yo veo que atraviesa el disparo, digo yo que algo no. ¡Hostia! Pues sí que quita una locura, ¿eh? ¡Qué cojones! A la infantería parece, ¿no? Que le quita muchísimos, ¿eh? El juego se es smooth, que va suave, que van bien las cosas. Es que hay como varios niveles, ¿no? Y después de acostumbrarme al Mythology es como que he vuelto arriba, ¿no? Nada, estaba en centro urbano. Yo creo que este tío no se ha enterado de que yo había hecho segundo TC. Aunque lo ha visto de refilón un par de veces, yo creo que no se ha enterado. Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí allá. Qué lindo ver este juego, que feo es el Mythology. Venga, no somos tan haters, Paul. A ver. Os voy a confesar una cosa. He disfrutado estas dos partidas más que los últimos dos o tres días del Mythology, ¿eh? Pero, como siempre dije, hasta diciembre va a ser principalmente Mythology, ¿eh? En diciembre ya le daremos otra vez. Es que, de verdad, a mí los bugs me están tilteando demasiado, ¿eh? Que me gusta muchísimo. El Mythology me gusta muchísimo. Pero tienen que ponerse a arreglar bugs ya. Y el passing. Porque eso, tío, empeora muchísimo la experiencia del juego. Venga.